Continúa el incremento de los hechos delictivos, esta vez José Gregorio, residente en el municipio de Hostos, narra cómo dos antisociales lo asaltaron, en hecho ocurrido la noche del domingo en esa localidad. Oye, yo iba camino a mi casa, contando, y guardia, yo me llamo guardia, y otro, chupachicho, me atracaron, me quedaron con mi pecho. ¿Dónde fue eso? En la iglesia. ¿El nombre tuyo, Gualet? José Gregorio. ¿Y ya diste parte a las autoridades? Sí, estoy mirando, acabando ahora, porque a todos querían. ¿De qué tú tienes en el ojo? De adiós y todo. Yo me dieron una botella, veo o no veo en la vez. ¿Y también en la cabeza? En la cabeza, con un botellazo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¿De a credencia a la llamada? Compré mucho en el canelo. ¿Tú, a bús. ¿Tú, a la vez o 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 a la vez? ¿O a la vez? ¿Te deatos.